¡Dame la foto! ¡Dame la foto! ¡Dame la foto! ¡Dame la foto! When I need motivation, my one solution is my queen, cause she's this strong. It's your love, the one who doesn't let me die, the one who can't resist, when you're inside, like a light that never turned out, like a light that never turned out, like a light that never turned out, like a light that never turned out. How can you forget? It's hard. It's hard. It's almost so much, no? And now I have to refuse, to what I've ever felt. Yeah, yeah, she is always in my corner right there when I want all these other girls are tempting. Look at that. It's hard. But I'm empty when you're gone and they say. Do you need me? Do you think I'm protected? Do I make you feel like cheating? A ver, ensayale la última vez para que se vea. Gente bonita, somos amigos de banda. PICACHOS! Los invitamos para que no se pierdan el primer estreno oficial de nuestro primer video. Si. No se pierdan nuestro primer video oficial este 24 de agosto. TIPLANDE! TITULADO! TITULADO! Otra vez! A ver, espere. Ponganse en traza como gente bien. Hola, que tal amigos de aquí? Vamos bien, wey! Vamonos raci. Hola que tal gente bonita, somos amigos de banda. A ver, espere. Pikachu. TITULADO, EL AMIGO DE TU NOVIO. Lo pueden encontrar en las redes sociales de la banda. O tambien en el Youtube, se los encargamos. Se los encargamos. Iba bien, wey! Los invitamos para que no se pierdan el primer estreno, nuestro primer video oficial. Otra vez. Otra vez. El estreno oficial de nuestro video. TITULADO EL AMIGO DE TU NOVIO. De vuelta, desde arriba. Hola que tal gente bonita, somos amigos de banda. PICACHOS! Hola que tal gente bonita, somos amigos de banda. No, no, deja que se... Oye, yo me agate... A ver... A ver... Acai aparente! Uuuuh! ¡Vamoo! 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 ¡A mi cámara! ¡Vos es una vaca! No, de vuelta. ¡Vamoo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.